Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, lo aborreceré y lo exterminaré. Porque la vida del ser mortal está en su sangre, y yo les di la sangre como un medio para rescatar su propia vida cuando la ofrecen en el altar. Pues la sangre ofrecida vale por la vida del que la ofrece. Levítico 17, 11, 12, vía fanzine Caligari. Muy muy buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.